Hola a todos, el día de hoy les voy a enseñar mi colección de esmaltes de uñas, la cual tengo guardada en este pequeño cajón. Y está un poquito pesado porque son, pues, bastantes. Y ahora sí ya pueden ver cómo los tengo organizados. Tengo un total de 125 esmaltes de uñas, de los cuales, bueno, de aquí hasta acá, hasta esta línea, son los de tamaño normal, que son 94. Y de aquí a acá son los mini, que son 31. Y los tengo organizados por marcas y más o menos por colores. Ahorita les voy a enseñar brevemente cómo los tengo organizados. Y ya al final les voy a ir pasando las fotos de todos y cada uno de ellos para que puedan ver todos los colores que tengo. Voy a comenzar de este lado con los de la marca Clean Color, que de hecho son de la marca que más esmaltes tengo. Porque hubo un tiempo que los estuve comprando muchísimo por la variedad impresionante de colores que hay. Y obviamente porque son súper económicos. Entonces me hice de una, pues, una muy buena cantidad de esmaltes de uñas de esta marca. Ahorita ya tiene un tiempo que no los compro porque ya estoy comprando otras marcas. Son súper económicos. Obviamente no son de la mejor calidad. Pero, bueno, tiene una enorme gama de colores y de terminados. Por ejemplo, este es un tono neón. Por acá, este es, bueno, este tiene como glitters. Por acá hay otros que son con textura 3D. Acá tengo unos que son en tonos pasteles. También hay en tonos metálicos. Hay en tonos, ay, en tonos mate. Por ejemplo, este es un mate metálico. Este es como un poco metálico también. Este es un brillo para que quede inconterminado mate. O sea, hay una variedad de tonalidades impresionante. Pero como les comenté, al ser tan económicos, pues, no son de la mejor calidad. Después tengo los de la marca Sinful Colors, que también es una marca económica. Bueno, menos económica que los Clean Color. Pero estos sí me parece que son de mejor calidad que los Clean Color. Y también hay una variedad impresionante de colores. No tengo realmente muchos de esta marca, pero todos los que tengo, la verdad, me han gustado muchísimo. Me duran bastante tiempo en las uñas y también son algo económicos. Y por acá tengo los de China Glaze, que esta marca me encanta. De hecho, esta sí es una de mis marcas favoritas. Solamente tengo cuatro. Y bueno, la verdad es que los cuatro que tengo, los colores están muy bonitos. La calidad de estos esmaltes me parece muy buena. Y bueno, son un poquito menos económicos que los anteriores que les he mostrado. Y por acá tengo uno de la marca OPI, que esta sí es una muy buena marca. Es el único que tengo. Me encanta. Es como un morado lila tornasol. Está precioso este color. Y de excelente calidad, por supuesto. Después tengo los de LA Colors, que solamente tengo cuatro. También tienen colores muy bonitos. Pero bueno, estos son más o menos de la calidad de los Clean Color. Después acá tengo unos de una marca que se llama Ramis Innovazioni. Pues me imagino que es como una marca italiana o algo así. Tengo otros marca del súper. Tengo acá, igual, otros marca Patito, marca del súper. Luego tengo estos que son de la marca Helden, que los descubrí hace poco. Y tiene colores, la verdad, súper bonitos. Son también súper económicos, pero estos me parecen de muy buena calidad realmente. Después tengo otros de súper. Tengo uno de Dior que, uff, este es de hace años. Pero lo conservo porque está muy bonito y la consistencia está, pues, bastante buena todavía. Por allá creo que tengo otro de súper. Por acá tengo los de MAC. Tengo solamente dos de MAC, que también son de mis favoritos. Están increíbles los colores. Yo no tengo este. Y tengo este que es con glitters. Padrísimos los dos. Luego tengo este otro que también me gusta mucho, que también es marca, pues, creo que del súper. Tengo unos Bisú. Bueno, de estos Bisú grandes tengo nada más dos. Este y este. Después tengo otros del súper. Tengo este de color Club. De tamaño normal, que está increíble el color. Es como entre morado, verde, tornasol. Muy bonito. Por allá tengo otros de súper. Por acá tengo un brillo de Craft Tree and Develing, que para serles sincera no me gusta nada. Y por acá toda esta hilera de estos de tapita plateada son de la marca Pure Eyes, que me encanta esta marca también. Es también una marca económica, pero creo que es de las mejores. De las marcas económicas, a mi parecer, esta es de las mejores. Además de que tienen, pues, una presentación muy bonita. Los colores están preciosos. También hay una gran gama de tonos. Muy bonitos realmente. También son de mis favoritos estos. Después por acá tengo uno de... Este es de Revlon. Este es de Revlon. Luego tengo unos de Flor Mar, que también están muy bonitos. Los de Flor Mar me gustan mucho también. Sobre todo este. Este está increíble. Y tengo otro azul de Flor Mar. Y ya por último, de los de tamaño normal, tengo estos de Renova. Este es como con glitters morados y plateados. Y después estos que son, bueno, de una botellita alargada. Este es Arte y este es un tornasol cobre naranja muy bonito. Y estos también son de esta botellita alargada. Me parecen muy bonitos realmente. Y ya de este lado tengo lo que son los mini. Estas dos hileras son de la marca Color Club. Que de hecho, el que traigo ahorita es este. Que es un tono muy ahorita para lo que es el otoño. Lo que les puedo decir de esta marca, aparte de que es una de mis favoritas. Es que tiene una variedad de colores impresionante. Pero son unos colores realmente preciosos. Tiene, híjole, la verdad es que me encantan. Los colores que ha sacado esta marca definitivamente son mis favoritos. O sea, les mostré otras marcas que me encantan. Pero mi favorita actualmente definitivamente es esta. En cuanto a calidad me parecen de lo mejor. El precio también. O sea, esta definitivamente es una de las marcas que más les recomiendo. Y ya por último, por acá, tengo todos los mini de la marca Bisú. Que me parecen muy bonitos también. En calidad me parecen bastante bien. Súper económicos, muy bonitos y muy recomendables. Una inmensa variedad de colores. Y hasta acá tengo los mini de Clean Color. Que bueno, como ya les comenté, son muy económicos. Pero pues obviamente no son de la mejor calidad. Aunque también tiene tonos pues bastante bonitos. Y ahora sí chicos, los voy a dejar con las fotos de todos los esmaltes de uñas. Para que puedan ver a grandes rasgos todos los colores. Muchísimas gracias por haber visto el video. Espero que les haya gustado. Como siempre los invito a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Y si ya lo hicieron, muchísimas gracias. Les mando un beso enorme. Cuídense mucho. Y nos vemos muy pronto. Gracias. 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 Gracias.